Pero no dolaré ahora ahí al centro. Parece que sí. Cristian Pino tiene la rascada. Estaba atento usted al WhatsApp, yo estoy atento aquí a las pantallas como se estaba moviendo el tipo de cambio. 8 pesos bajó de inmediato el dólar al inicio de las operaciones. Nunca termina de transarse el dólar en las 24 horas del día, pero las operaciones oficiales a las 8 y media dan cuenta de aquello. Está en este minuto en 794, cerró ayer en 802 pesos. Y en los últimos días ya había bajado 20 pesos desde que está este rumor más fuerte de la designación de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Aquí está la trayectoria. El pic lo marca el 17 de enero, pero ya el día de ayer baja estos 20 pesos y cierra en 802. Este es el cierre ayer, la apertura de hoy día, pero en este minuto 794 el tipo de cambio. Ese es el rendimiento que se ha dado en los últimos meses, de un mes, tres meses y año a la fecha, donde marca también una caída del tipo de cambio. Un fortalecimiento del peso muy relevante también. Una economía importadora es relevante, el tipo de cambio, la benzina, todos los productos importados. Y en cuanto a Mario Marcel y lo que estaban planteando ustedes de qué pasa con su reemplazo, tenemos la información que ayer le informa a los consejeros y también le informa al presidente de la República de la aceptación al cargo del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa entonces? Es propiedad única del presidente de la República designar al presidente, nombrar al presidente del Banco Central. Tiene que ser uno de los cinco consejeros que hay en el Banco Central. Lo que sí es que ese consejero que entra ahora, ya que Mario Marcel se retira, tiene que ser aprobado por mayoría simple del Senado. Es decir, queda la próxima semana también para que se proponga el nombre del nuevo consejero y sea aprobado por mayoría simple en el Senado y pueda comenzar a desarrollar sus funciones. Pero, perdona, va a faltar, por lo tanto, se va a producir un vacío dentro de los cupos. Es que vamos a ver si lo designan rápidamente y pueda ser votado la próxima semana. Por lo tanto, ¿sería un gesto de buena avistad cívica que pudiera ser Gabriel Boric el que nombrara al próximo consejero o no se puede? No, tiene que ser el presidente que está en el actual ejercicio. Pero puede haber un gesto. Así como Rosana Costa puede llegar allí, ¿por qué? Porque escuché en la mañana que si se produce todo este movimiento que tú muy bien has detallado, el nombre que podría sonar para reemplazar allí, Oscar Landerreche. Es uno de los hombres más fuertes para mantener este equilibrio que hay dentro del Consejo del Banco Central. Recordemos que hace poco, además, fue designado como consejero Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía también dentro del Consejo del Banco Central. Y desde octubre estaba ratificado Mario Marcel como presidente de la institución en un periodo que ya dura cinco años y que obviamente se va a haber interrumpido si efectivamente asume la cartera de Hacienda. Cristian, más adelante podemos revisar también cómo está la bolsa. Exactamente. Cómo está reaccionando, por supuesto, también la bolsa porque es importante además del dólar, ¿no? Está subiendo 0.36% también en noticias positivas para los mercados. Perfecto. Volvemos al... Gracias, Cristian. Volvemos al...